¡Qué linda! Y el león de Gucci, el tigre de Gucci, ¿cómo lo huele? Viste que cuando te lo bajás te queda enroscado así. Te queda enroscado. Cuando lo bajás de golpe. No, no, pero me pasa, me pasa que cuando me saco así de apurón o algo, te queda rollo. Te queda rollito. Te queda rollo, sí, claro, queda rollo. Mirá como el tigre de Gucci huele, huele la prenda. Huele la prenda, es verdad. ¡Claro! Se asombró el tigre de Gucci. Te acabo de ir a hablar. Como alfateando diciendo, Susana es tuyo, le dice. ¿Es la bombacha de Susana? Sí. No sabemos, o de Marcela o de Miguelito Romano. No, no, no. ¿Quién va a dar tirando prendas? O de Rodolfo. De Rodolfo. De Susana. Bueno, es un estupendo vestido. Es un buen vestido. Me parece que no es para ella. Me encanta el vestido. ¿Por qué no es para ella? Porque tal vez le hubiera puesto un body modelador. Está flaca, pero creo que no acomoda el busto. O sea, tenés que tener 15 años para tener el busto muy acomodado con ese vestido. Igual el vestido es estupendo. Y es Susana. Y como es Susana. Es Susana. Y como es Susana, es siempre igual. Ocho. Seguirá tanga. No puedo tomar seriamente ese dato. Pero es lindo el vestido. Es lindo el vestido. Voy a recatar las cosas que están bien. Bueno, el vestido es un vestido divino. Ella es divina. No siempre hay match entre estas uniones. Totalmente. Pero le pasa a todo el mundo, ¿no? A las señoras, a cualquiera. A cualquier señor en su casa que elija Tom Ford. O no. Me gusta el largo del vestido. Me gusta el color del vestido. Claramente es un color que se usa. Mirá el tono orquídea. También lo tiene Virginia acá. Divino. El resultado final, siete. Va como bajando. Ocho, siete. Vamos a ver. Porque a ver todo va a cosano. Y él lo vio, estaba severo con eso. El color es espectacular. Es verdad. Lo tiene puesto de Virginia. Son toda la gama de los borrabinos, borgoñas, vino tinto. Como se dice, que son colores que quedan geniales a las rubias y blanca de piel. O sea, que a Susana ese color le queda genial. Es un vestido difícil porque la parte de la falda es muy ajustada y la parte de arriba es totalmente suelta. Para dar gracias se buche. Entonces no contiene. No. Me parece que ese vestido tendrá que haber llevado un body modelador. Perdón, abajo. Un enterito. Claro, un enterito. Los de lupo, que no marcan nada. Cosa de que se vea la forma. No es de los vestidos que más me gusta. A veces la marca no significa que sea una prenda que quede bien. El vestido no te gustó. El vestido me gusta. Pero tirarle tierra a Tom Ford, Claudio. Sí, sí. Generando un conflicto, la grieta. Hoy es la O, ni siquiera llega a la T. No, no, pero bueno, es Susana y... ¿Por qué? Me encanta la rara T. Todo, todo el ramillete de números. Virginia se muere por poner un número. Mirá, la veo. Por favor, Virginia, vas a apuntar a Susana. Yo lo que observo, me gusta mucho la simetría del lado del hombro. Pero hay una simetría que existe también en el buche, solo de un costado y de forma completamente. Claro, porque en realidad el vestido es para usarlo así. Es para hombros desnudos. Si vos lo inclinás es lo que dice Virginia. Se va toda la escena. No, chicos, tal vez el broche pesaba un poco también. Y eso es lo que hace que se desboque mucho más todavía. Pero ahí está sin el broche, ¿no? ¿Ves que ella se lo está acomodando? Ahí está sin broche. Ahí está acomodando. Es un lindo color, es un lindo vestido, pero no le favorece en absoluto a Susi. ¿Te lo pondrías? Hay que verlo puesto. Ok, claro. Todo hay que verlo puesto. Porque además no es una plena de percha. Eso no es fácil. Eso no lo tenés que mirar en un maniquín o un desfile. Exacto. Cuando ves todo. ¿Tu puntaje cuál era, Virginia? Voy a mantener el 7. Ok, aprobada. Aprobada porque es Susana. Es lindo el color. Tenemos un duelo de plata. A ver, plata, plata, plata. A ver, plata. Está plata u oro. Ah, los dos me gustan. Y los metálicos están de moda. Metálico total. Él presentó metálicos allá y fueron exitosos.